Sergio Sanz Soy Sergio Sanz He venido a hablar de cómo se hacen las canciones Lo sé que senté joven, con lo cual ya deduzco algunas cosas Deduzco entusiasmo y dispersión Hoy creo que vamos a aprender a cómo hacer una canción ¿Qué creo que es hacer una canción? Pues meter música, chumba chumba, cantar, bailar, no sé A ver, para ser compositor, para hacer canciones, que es lo que yo hago Yo diría que la principal virtud es la paciencia Hay que estar ahí esperando a que venga Yo he tenido gente que me ha dicho que componer una canción Es fácil y difícil, depende de lo que te pase Yo creo que primero se graba la voz del cantante Mientras escucha la base con los cascos Unes la base con la canción, o sea, con la voz del cantante Primero componer la letra O si no tiene letra, pues no Y luego hacer un ritmo y no sé Bueno, los gustos de música, la gente joven suele entender a música de bailar Pero siempre ha sido así Que se impone más el ritmo que otras características de la música Escucho de todo, en verdad Rock, pop, capop, sobre todo Rap, rap o música electrónica Cuando te haces mayor ocurre que decides más tus gustos El ser joven no quiere decir no tener criterio Lo que pasa es que puede un poco más el flujo de la gente que está a tu alrededor Hoy espero aprender, no sé, a tocar algún instrumento porque he visto que ha traído un piano y una guitarra y eso A cantar no creo, porque canto fatal, pero bueno, que espero que me enseñe algo Lo que nos contó Sergio este día fue que para construir una canción o cualquier obra artística debemos partir de alguna palabra que nos sugiera o que nos inspire algo Y que esta inspiración viene sin forzar y que pueden pasar años hasta que nos lleguen A nivel musical, él opina que los jóvenes estamos en una edad en la que nos fijamos mucho más en el ritmo que en la letra y la armonía En resumen nos explicó cómo se compone una canción, cuáles son sus elementos principales, que destacó la melodía, el ritmo y la armonía Y cómo nosotros estamos sugestionados con estas cosas Sergio y Sandra van a crear una canción en este proceso del Spoiler Alert Y os dejo aquí con un trozo de lo que surgió el otro día La canción que voy a hacer, yo quiero que sea como mi personalidad, un poco de pop, un poco de flamenco Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacer la frente Sigue, sigue, sigue Y tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor, eres tú quien me inspira Somos perfectos, somos los propuestos Te estaré junto a ti, siempre lo intentaría ¿Y qué notaría? Las máximas expectativas serían que alguno de estos cachorros dentro de 5 años viniera y me dijera Me dedico a la música y empecé gracias a esa clase y a esa sesión que tuvimos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.